Nuevamente la Plaza de San Sebastián fue el escenario ideal para que se realice este viernes 16 de septiembre la denominada Feria Interparroquial de Promoción Cultural, Productiva y Turística del Cantón Loja que en esta oportunidad reunió a las Parroquias Rurales del Cisne, Quinara y San Lucas organizado por el municipio de Loja. En la Parroquia del Cisne hemos venido a presentar nuestra producción, nuestra gastronomía, la artesanía religiosa, lo que es las flores, los recuerdos de la Virgen del Cisne este es importante para sacar en alto lo que el Cisne es difundir ya que el Cisne cuenta con una gente noble, muy culta. Aquí sus productores mostraron lo mejor de su producción agrícola, pecuaria, gastronómica y artesanal donde además los lojanos pudieron disfrutar de deliciosos platos típicos de la zona y adquirir los productos de diversa índole que son cultivados sin químicos y con abonos naturales. Sin duda alguna el sistema productivo es la base fundamental en una economía nacional, local y por qué no en una familiar y es por eso que las diferentes instituciones debemos de seguir trabajando para apoyar la cadena productiva y para mejorar la cadena comercial. Realmente agradecer estos espacios que nos permiten reencontrar y sobre todo indicar que nuestras parroquias pues tienen una maravilla producción y estas ferias permiten también mejorar la producción en cada uno de nuestros lugares. Las tres parroquias rurales que participaron en la indicada feria reciben el apoyo del municipio de Loja para que puedan comercializar y exponer sus productos de la mejor manera en espacios adecuados plenamente conforme a sus necesidades. Por eso es que el municipio pone mucho énfasis a través de la Bolsa de Emprendimiento y Trabajo en apoyar en todo lo que esté en sus manos hacerlo los procesos de comercialización. Aquí la queja permanente ha sido de que el campesino no puede salir a Loja porque la Policía Municipal le quita los productos. Falso de falsedad absoluta. La Policía Municipal está para ayudarles a ustedes a hacer las cosas bien. El caos, la anarquía, el que cada cual se coloque a vender donde le da la gana. Colocan los costales en las alcantarillas, en las veredas, en las puertas, en los mercados. El relajo, eso lo único que hace es perjudicarles a ustedes. La organización es lo que nos va a permitir progresar a todos. Como ya es característico, en cada feria las parroquias que intervinieron en dicha actividad productiva también se hicieron presentes mediante sus manifestaciones culturales.